Epílogo, la muerte de un imperio. Inglaterra, agosto de 1888, al finalizar las guerras Zulu. En una de las residencias campiranas de su majestad imperial, la reina Victoria, prevalecía un ambiente de publicidad e interés por el pueblo Zulu del sur de África. Una reunión histórica tuvo lugar entre la reina, sus consejeros políticos y militares, y el derrotado y exiliado rey de los Zulu. Vino con un solo deseo en la mente. Quería que le devolvieran su reino. Su majestad, su alteza, Zetshuayo Kambante Zulu. Nolobukazi. Su alteza agradece a su majestad imperial por la forma tan amable que lo recibieron en Gran Bretaña. Espera estar aquí, dice, para sellar el pacto de amistad ahora y para siempre. Su majestad, la oficina colonial siente que ningún acto de clemencia sería una grave agresión del Tratado Zulu. ¿Damas? ¿Caballeros? No estamos aquí para una mera disputa de las fronteras territoriales o la reivindicación del rey caído. Hemos sido llamados para defender África. Es, creo, nuestro deber soberano salvaguardar la estabilidad de esos campesinos que se han establecido en esas tierras lejanas. Así como de las tribus kafir que se nos han unido para traer paz a sus tierras. Que desde hace 60 años han sido devastadas por uno de los imperios militares más formidables jamás creados. El imperio de Shaka Zulu. Aquí representado por su gobernante legítimo, el rey Zetshuayo. El profesor Bramson, señora. Shaka Zulu, su majestad. Sí, el fundador de la gran nación Zulu y del imperio Zulu reinó de 1816 a 1828. Definitivamente uno de los más grandes genios militares de la historia. Ciertamente al nivel de un César o de un Alejandro el Grande. Imagínese así lo desea la prodigiosa hazaña ocurrida en este siglo XIX por las tropas africanas de Shaka Zulu. En menos de 12 años transformó con gran facilidad a gente aparentemente inofensiva. Quien por naturaleza sobresalía para no comprometerse en ningún tipo de lucha. En un ejército espartano de más de 80 mil bien entrenados guerreros. Los cuales extendieron su influencia por todo el sureste de África. Un imperio comparable en extensión y poder a aquel de Napoleón. Y en alevosía a aquel de Gengis Khan. Su majestad, caballeros. La máquina de guerra creada por Shaka Zulu fue muy monolítica. Ha sobrevivido a la muerte por más de medio siglo. Sí, sí, la corona lo ha derrotado, pero esa derrota es temporal. Puede y se levantará una y otra vez si no lo detenemos de una vez por todas. ¿Y por qué? Porque el rey Shaka no era un mortal ordinario. Era un Mesías. Una figura de Dios. Como un Mephistófeles africano les dio a los Zulu la gloria a cambio de sus almas. Uniendo las fuerzas de la vida y la muerte en un campo de batalla eterno de sangre y mortandad. Su majestad. Señora. El tratado es real y la decisión clara. Por tanto, la oficina colonial sugiere que constituyamos entre el reinado Zulu una destrucción progresiva y la dislocación del sistema militar y económico. En general sentimos que la gente Zulu, privada del liderazgo central, retrocederá al estado de inocua Buenaventura, la cual disfrutarán ante la malévola condición de Shaka. Ahora, me inclino a estar de acuerdo con Kimberly. Si los Zulu no se rinden, acabémoslos. Eso es lo que digo. Yo pienso que les haríamos un favor. El regresar al arado probaría que es lo más terapéutico para estos salvajes, que el querer darles un poco de la idea de la civilización. ¿Me permite que le traduzca, señor? No será necesario, señor. Tenemos un poco en común, especialmente en nuestro concepto de respeto humano. Gracias, su señoría, por su caballerosidad. Gracias. Dígame, ¿qué significa Shaka Zulu para usted? Era uno de esos hombres extraños que tienen el valor para vivir de sus ideales y de infundir sus sueños en los corazones de sus compatriotas. Ese es precisamente el por qué no podemos devolverle su reino. Shaka Zulu está más vivo ahora que nunca. Su fuerza militar aún prevalece. Usted es el rey, pero es su espíritu el que gobierna a su pueblo. Soy una mujer práctica, su Alteza. No formaremos una alianza con una leyenda. Y así fue como el imperio creado por Shaka Zulu hace unas seis décadas fue desbandado. El territorio del rey fue subdividido y fue puesto bajo la supervisión británica. La resultante del mal manejo político, la continua interferencia blanca en todo lo referente a la tribu, efectivamente destruiría la leyenda de Shaka. En ese entonces, el pueblo Zulu sólo podía soñar con la dignidad y gloria que les había dado su legendario rey. Esta es su historia. Edward Fox, Robert Powell, Trevor Howard, Fiona Fullerton y Christopher Lee en Shaka Zulu. ¡Gracias! 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 Sudeste de África, 1822. La primera vez que los europeos sintieron los nefastos efectos de la máquina de guerra de Shaka fue en 1823. El rey Zulu estaba en la cumbre del poder. Pero como muchos tiranos militares, Shaka se volvió maestro y víctima de su régimen. Su imperio había nacido de la agresión, pero ahora requería una continua acción de guerra para mantenerse vivo. El rey Zulu estaba en la punta de Shaka. ¡Suscríb! ¡Suscríb! Shaka había atacado y acabado exitosamente con los territorios vecinos, uniendo las tribus caídas en una sola nación, Zulu. Pero Shaka necesitaba más víctimas, no sólo para satisfacer su ansiedad de guerra, sino para mantener a su ejército ocupado. Y las leyes fueron establecidas para afianzar el engrandecimiento y el enriquecimiento de su imperio. Y así lo hizo. Aquellos que no querían someterse a las reglas Zulu huían antes del ataque, atacando a otros en su camino. Los efectos de este tremendo levantamiento llegaron no sólo a la gente a la que estaban dirigidos, sino empezaron a sentirse por los colonos británicos en el cabo, quienes se empezaban a mudar hacia el norte en enero de 1823. Era entonces inevitable que tarde o temprano los dos imperios chocarían. Como resultado de esto, el gobernador de la colonia del cabo, Lord Charles Somerset, envió rápidamente un comunicado urgente a Londres. A Lord Henry Bathurst, secretario de Estado de Su Majestad para las colonias. Mi señor, por el poder que se le concede de su señoría, debo comunicarle por escrito mi profunda preocupación por el futuro de la corona en esta colonia, que le ruega su ayuda bajo la gran amenaza que ya es evidencia de la nación Zulu bajo el rey Saka Zulu. Desde que subió al trono de los Zulu en 1816, Saka ha forjado uno de los imperios más grandes que el continente africano jamás haya conocido. En menos de seis años, su pequeña e insignificante tribu ha salido de la oscuridad y le ha dado su nombre a una nación poderosa organizando una máquina militar de terror. Saka es conocido como un asesino en masa, un ogro depravado cuya sede conquista no conoce límites. Ha bañado a su pueblo con sangre inocente, terminando con los lazos más sagrados de afecto, volviendo a padre contra hijo, hermano contra hermano, en un mar de sangre que no tiene descripción. Inglaterra, junio de 1823. Lamento informarle a su señoría que ha llamado mi atención que el dominio de Saka Zulu pronto llegará a los colonos blancos que residen en los territorios de la corona. Si eso pasara, el cabo se declararía indefenso y a merced de este cruel bárbaro. Respetuosamente, someto este apremiante asunto al criterio de su señoría y al de su majestad. Firmado Sir Charles Somerset, gobernador de la colonia del cabo en África. El cabo, enero de 1823. Su majestad el rey ha despertado después de una placentera noche de descanso. Lord Bathurst, su majestad lo atenderá primero. Gracias. No, 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 querida, no. No. Primero. Anda. Buenos días, su majestad. ¿Buenos, Lord Henry? Señor. Su expresión, Lord Henry, se parece a todo, menos a un buenos días. Basta. Basta. Hasta la noche. Tiene toda mi atención, Lord Henry. Son las colonias, señor. Parece que nos enfrentamos a un problema. Su oficialía siempre parece tener grandes problemas con las colonias. Con las colonias. ¿No es así, Lord Henry? Bueno, señor, es la oficina colonial. Y si uno tiene que tratar con la escoria, es natural que suceda algo de vez en cuando. ¿Y quién es esta vez? ¿Los canadienses? No, señor. Me complace informarle que lo que nos queda de Norteamérica aún está bajo nuestro control. Sí, debo decirlo. Temo, señor, que es África. He recibido la más alarmante misiva de Lord Somberset que está en el cabo. Se refiere a los Zulu, señor. ¿Los Zulu? Está diciendo que la oficialía colonial del Imperio Británico ¿Considera una tribu de salvajes que están merodeando como vinieron al mundo un problema? Realmente, qué inefable lío, Lord Henry. Es algo más que una tribu, señor. Estamos convencidos que nos enfrentamos con un imperio propio de un cuarto de millón de malnacidos. ¿De verdad? Vaya, vaya. Se multiplican... como conejos. Su majestad. Su majestad. Es posible que los Zulu ataquen el cabo. Si eso pasara, tendríamos que vernos con un gran número de estos... conejos. ...bajo el mando de un matón sanguinario llamado Shaka. Entonces, mande refuerzos. Ya habíamos pensado en eso, señor. Pero es un largo camino hacia el cabo. Seis mil millas y cuatro meses por mar para ser precisos. Temo que para cuando tengamos tropas bien entrenadas en el arte de atacar a nativos... y que los embarquemos será muy tarde. Entonces, transfiera algunas de nuestras tropas bengalís de India. ¿Y perder India, señor? Entonces, emplee mercenarios. No son de confianza. Basura. Como usted diga, señor. Mire para allá, Lord Henry. ¿Qué es lo que ve cayendo? Lluvia, señor. ¿Y eso es frecuente en Inglaterra? Que caiga la lluvia, me refiero. Vaya, señor. Es muy frecuente. ¿Y qué representan para nosotros nuestras colonias? El sol, señor. Precisamente. Y ese es nuestro privilegio. Salvaguardar nuestro sol. Tomás Jefferson. Tomó de mi pobre padre su talento. Confío que usted se mantenga de la misma forma conmigo. Encárguese de los hulu, Bathurst. O tendremos la triste tarea de buscar a alguien que pueda. ¿Eh? Su majestad. Los ejércitos zulu estaban luchando a su manera, manteniéndose en el sur. La ruidosa celebración de la victoria hacía eco en la frontera norte del cabo. Obviamente significaba el avance de Xhaka sobre los colonos. En todo el cabo, en el castillo de la buena esperanza, Lord Charles Somerset esperaba ansiosamente una palabra de sus superiores en Londres. Pero nada parecía que iba a llegar y el tiempo se estaba acabando. Londres, junio de 1823. Hemos estado ciegos, caballeros. Aquí estamos tratando de encontrar la forma de confrontarlo con un regimiento entero cuando lo que necesitan es un caucásico solitario. Temo que... No lo entiendo, señor. Vamos a pretender, solo como suposición, Wharton, que usted es el rey Xhaka. También pretendamos, Wilkins, que usted es el rudo cortacabezas que tan vivamente nos describió Somerset en su misiva. Ahora, están jugueteando con la idea de atacar a los blancos. Criaturas a las cuales nunca les han puesto los ojos encima. Eso no les haría tener temor. Me refiero que está bien luchar contra gente conocida, pero contra lunáticos. Esa es una manera diferente de atrapar al pez. ¿Qué hay si un lunático los viene a visitar en su corte como un diplomático de relaciones del otro mundo? ¿Y qué tal si les dijera, espera, Xhaka, espera, sé lo que pretendes, pero... Antes de que escales las barreras de la guerra, tenemos forma de dirigir el fuego. Cuídate ahora. ¡Bang, bang! Un león cae muerto a 600 metros. También tenemos un polvo mágico que puede producir luz y traer troncos que producen el trueno. Bueno, ¿se refiere a intimidarlo? En una palabra, Gorting, sí. Seguramente sus espías le dirán acerca de nuestros cañones y nuestra pólvora. Sí, es muy posible. Pero esas no son nuestras únicas armas superiores. Tenemos otras, caballeros. La civilización. Siete mil años de intentar y probar el arma doble. Si no podemos calmar a las bestias salvajes, al menos podemos confundirlo diciéndole que tenemos una defensiva militar efectiva. ¿En dónde supone que encontraremos un lunático dispuesto a ir allá para efectuar este acto de novela? Creo que conozco al hombre adecuado que necesitan. Sí, tuvo el placer y el honor de servir bajo sus órdenes en la Marina Real de Su Majestad. El Teniente Francis George Fairwell. Un propietario de tierra y mar y tan excéntrico como para querer hacer esto. Primero, hacerse amigo de Shaka. Para que así se pruebe que es el mayor obstáculo. Ahora, para empezar con... Gracias. Vamos, usando un término náutico, a tomar el mando de nuestro problema. De los reportes que tuve el privilegio de adquirir en mi último viaje a la delegación portuguesa, aparece la capital de Shaka, un lugar al cual los nativos lo llaman Bulaguayo, si recuerdo correctamente. Está en algún lugar cerca de aquí. Hay solo dos formas de llegar ahí. Por tierra, desde el cabo. Pero debo excluir esta opción. Considerando que el único hombre blanco que alguna vez intentó el viaje, un doctor Cowan de nombre, no se supo nada más de él. Lo que nos deja es acercarnos por mar. Desembarcando en algún lugar a lo largo de esta costa, la costa salvaje de Natal. De un reciente informe hecho por una expedición, los dos lugares más adecuados para desembarcar son la... la bahía de Santa Lucía y el río de Natal. Pero creo que también eso podría ser un problema. ¿En qué forma, teniente? Pues nunca nadie ha desembarcado en esa costa y... vivido para contarlo. Sureste de África. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues, señor, por lo que he podido saber por los reportes, toda razón está en que los ejércitos sur lo están combatiendo justo en la frontera. ¿Estás seguro? Sí, señor. Me tomé la libertad de revisar mis recursos. Habrá problemas, señor. ¿Tenemos alguna oportunidad de refuerzos de Londres? No lo creo, coronel. Sin embargo, el hecho de que nadie haya conquistado esa costa no significa que yo no lo haga. Dios sabe que he pasado algunos días difíciles en mis tiempos de navegación. ¿Eso significa entonces que se nos unirá, señor? Oh, es definitivo, Tim. Sí, nunca desperdiciaría una oportunidad de servirle a mi rey y recolectar el marfil. ¿Dijo usted marfil, teniente? Ajá. Se dice que Natal es el paraíso para los cazadores de marfil. Querido Wharton, ¿no se le ha ocurrido a usted que necesitaré hombres aventureros que se me unan en esta misión? Hombres que estén dispuestos y, sobre todo, quieran enfrentar los peligros de esta costa y, más particularmente, a Shaka Zulu. La experiencia me ha enseñado que los hombres de ese calibre son frecuentemente ansiosos. ¿Qué le parece si me permite enrolarlos? ¿Eso que haces por el honor de nuestro rey, por la gloria de Gran Bretaña? Necesito valor, Wharton, no patriotismo. Siempre hay un precio para el valor. Y, en este caso, será pagado con marfil. Compañía de marfil, Fairwell. Me gusta cómo suena. ¿A ustedes no? Usted dice que hay dos problemas fundamentales. El primero, si entendí correctamente, es llegar a Shaka. ¿Cuál es el otro? Pero si es obvio, Tim. Convencer al rey de un imperio primitivo que nuestra civilización es peligrosa, cuando, de hecho, no somos un peligro para él. Siglos de preparación no necesariamente hacen a un país o a su gente militarmente fuertes. De hecho, como Atila el uno probó, la domesticación es generalmente un factor de debilidad. No, no, no. El miedo no es la respuesta. Estoy seguro de que Shaka es más especialista en eso de lo que nosotros podríamos ser. Tenemos solo que encontrar una emoción que funcione. ¿Orgullo? ¿O vanidad? La vanidad, Francis. Es la más grande debilidad de todos los hombres. Así sean unos, ingleses o Zulu. ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! Déjame presentarte al señor Worthing, Tim Wilkins, caballeros, mi esposa. ¿Señora? Encantado, señora. Teniente, no tenía idea de que fuera casado. Mucha gente encuentra difícil de creer que mi esposo comparta su vida con algo más que no sean sus sueños. Y sin el beneficio de la mentalidad práctica de mi esposa, mis sueños se irían desafortunadamente a pique. Entonces, brindemos por el sol de los colonos. Y el marfil. El cabo, cuatro meses después. ¡Suscríbete! Para Lord Charles Somerset, gobernador de la colonia del Cabo, en África. Estimado Lord Charles, empiezo diciéndole lo alarmado que estaba al leer su misiva del 7 de enero. Le aseguro que Su Majestad y yo compartimos su profunda preocupación por el Tratado Zulu como usted tan vivamente lo dijo. Pero, desafortunadamente, por las políticas restringidas en lo económico y militar que la corona ha adoptado desde el término de las guerras napoleónicas, el gobierno de Su Majestad no está en estos tiempos preparado para autorizar el subsidio de tropas británicas. Sin embargo, Sir Charles, después de una deliberación adecuada, la oficina colonial ha aceptado un plan alternado. El arquitecto con el cual, Teniente Francis George Fairwell, usted recibirá esta misiva. Confío que su señoría conceda que el Teniente Fairwell esté a cargo de cada una de las necesidades y le preste ayuda tratándose de tan peligrosa misión para conducir a una mejor solución el problema que tenemos en puerta. ¿Usted? 60.000 feroces guerreros Zulu están por atacar esta colonia y que recibo de la corona para prevenir que acaben con cada hombre, mujer y niño que están por aquí. Una vergonzosa carta de disculpas. Y... No se ofenda, Teniente. ¿Pero usted? Necesito un trago. ¿Me acompaña, Teniente? Me daría mucho gusto, Sir Charles. En aproximadamente dos meses, intento desembarcar una partida de hombres hábiles en las costas de Natal. Ostentosamente, nuestra presencia allí será como cazadores de marfil. Pero el tráfico será meramente supuesto. Mi propósito real será tener contacto con Shaka Zulu para así lograr una alianza con su majestad el rey George. Las alianzas están hechas para la gente civilizada, no para salvajes. Toda la idea... Es absurdo. Aún y cuando tenga suerte en obtener alguna clase de arreglo, Shaka nunca respetará el final del trato. Sus valores del bien y el mal, la vida y la muerte, están completamente fuera de un código de moral. Sus acciones lo prueba, no hay una perspectiva definida en sus relaciones humanas. Son paganos, Teniente. Y los paganos pierden la razón. Ah, en verdad, reverendo. ¿No era Cicerón un pagano? Tácito, Virgilio, Homero, Julio César, Platón, Aristóteles, Sócrates. Necesito continuar. Esos hombres estaban preparados, Teniente. No puede compararlos con Shaka. Es un bárbaro, un asesino. También lo fue Carlo Magno en su forma muy especial. No entiendo su punto de vista, señor Fairwell. Lord Charles, la única oportunidad que tiene la corona de preservar sus territorios en África, o América, o Asia, es si finalmente acaba con su hipocresía y trata a los demás como iguales. Porque creo que ese es el verdadero mensaje cristiano. ¿No está de acuerdo, reverendo? ¿O nuestro código moral justifica nuestros medios? En fin, intento contactar con Shaka Zulu para negociar una alianza con Gran Bretaña. Al hacer eso, solo puedo esperar que el rey Shaka lo apruebe más razonablemente que el papa Alejandro Borja lo hubiera hecho. Aprecio su idealismo, señor Fairwell. Pero obviamente no se ha dado cuenta de la situación en África. Y sospecho que el señor Fechte, nuestro experimentado residente alemán, sabe de lo que estoy hablando. No, no creo que pueda aprobar esta absurda misión suya. Pero no tiene alternativa, Lord Charles. El mandato del señor Fairwell viene de la calle Downing. Y la oficina colonial pide su completa cooperación. Pues, si me disculpan, caballeros, no vamos a conquistar los males en cuatro meses si solo discutimos estos interesantes puntos de la historia. Lord Charles, tengo una tripulación que reclutar. Buenos días, señor. Teniente, discúlpeme, caballeros. Señor Fairwell, ¿me permite caminar con usted? Quiero que entienda, señor Fairwell, que está planeando enfrentarse a un aterrador salvajizo. Gracias, señor Fechte. Le agradezco su advertencia. Señor Fairwell, quiero ir con usted en su expedición. También hablo el dialecto Shorza, que es muy similar al dialecto Zulu. Creo que estaría bien. En breve, señor Fairwell, podría ser indispensable en su expedición. Tal vez lo sea. ¿Es esa la forma inglesa de decirme que me acepte? Tal vez. Frontera Norte, El Cabo. El Cabo. El Cabo. Está bien. ¡Gracias! 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 La situación en la frontera era insostenible. Con el constante ataque de los Zulu en el sur, las tribus dañadas tenían que buscar un territorio en el cual permanecer. Desesperadas batallas se efectuaban frecuentemente en las fronteras norte, y los granjeros estaban cada vez más nerviosos por la inestabilidad causada por estos encuentros violentos. Exigían la acción urgente del Lord Charles. ¡Demonios! Dígale a ese tonto de fervo el que haga algo. ¡Dese prisa! Sí, señor. Pero el teniente Francis George Fairwell no iba a ser presionado por los requerimientos de un desesperado Lord Charles. Sabiendo el valor de un plan cuidadosamente elaborado de una expedición como la que él iba a llevar a cabo, meticulosamente buscó hombres que sabía le iban a hacer de valor, lo que lo trajo en contacto conmigo. Una reunión, debo agregar, que cambiaría el curso de mi ya eventual y extraordinario encuentro con África. Y además, cambiaría toda mi vida. Hola, señor Finn. Él es el teniente Fairwell. Enviamos un mensaje a su vivienda referente a su participación en la próxima expedición que el señor Fairwell hará a Natal. Como mi ayudante médico y superintendente de cargo, el señor Fecte me dice que su experiencia en ambas áreas es muy extensa. Recibí el mensaje, sí. Dicen que previene la infección, pero después de cuatro casos de malaria, estoy empezando a dudar de su eficacia. ¿Malaria? ¿Es lo que tienen? Eso y una cierta variedad de... Fiebre amarilla, disentería, cólera y enfermedades del alma que son más difíciles de diagnosticar y casi imposibles de curar. Solo por la gracia de Dios es que esta gente alcanzará la aún desconocida meta de su vida. O tal vez es su deseo que no sea así. Así que, teniente, ¿por qué se aventura en esas regiones tan olvidadas? ¿Qué es lo que sabe de un hombre llamado Shaka? ¿Eso responde a su pregunta, teniente? Los mazanas, gumalos, lubis, kunus, guanes, sin contar otros, los desterrados del sur de África temen a las hordas de Shaka. Así que van a los brazos de los comerciantes de esclavos y las tropas británicas en las fronteras del cabo. En pocas palabras, teniente, son las últimas víctimas de la reciente historia. Si admite la comparación, son los judíos errantes de África temiendo al faraón Shaka dentro del cautiverio de la esclavitud babilónica. Finn, si este imperio es vasto y yo afirmo que lo es, entonces el faraón debe dar a su pueblo algo a cambio de su fidelidad o todos serían errantes. ¿Ha leído Fausto, teniente? De Marlow, de Bacon, de Leesing o de Goethe. Qué bien. ¿Y qué es lo que Fausto le daba a cambio de su fidelidad? Hay una leyenda, teniente, entre los médicos brujos nativos, de un niño, un niño profeta. Dicen que traerá con él una era en la cual el nombre de Amasulu significará terror y muerte. Mucha gente ve a Shaka como la reencarnación de esa profecía. Ah, vamos, Finn. Es bastante inteligente para creer esa clase de jugarreta, seguramente. He visto a ese niño, Fairwell. No en carne y sangre. En los ojos de los fingos. En los ojos de estos prisioneros. Pues, entonces, dígame, ¿cómo sugiere que podamos detener esto? ¿A este niño diabólico? ¿Con una estaca en el corazón, en plena luna llena? Si no hay otra forma, teniente, entonces tendremos que matarlo. No creo que llevemos muchas estacas con nosotros, pero posiblemente encontraremos la forma de hacer lo mismo con menos sangre. ¿Irá con nosotros? ¿Puede ir usted, señor Fecte? Ah, sí, señor Fé. Sí. Entonces, sí, teniente. También iré con usted. Y que Dios nos preste su ayuda. El siguiente caballero, por favor. Por favor, tengan calma. No tardaremos. ¿Su nombre? Herrioglu, señor. Sí, siéntese, señor. Gracias, señor. ¿Sabe acerca de esta expedición, verdad? Bastante, señor. Es en la costa este. Supuesto, señor O'Gle. Marinero, señor. Pero también soy útil en tierra. ¿Ha servido en barcos grandes? Los mejores, señor. En el Victoria. Bien. Aceptado. Durante el viaje se estará reportando con el señor Fecte y empezará a aprender el Zulu básico. Gracias. Gracias, señor. Tim, el próximo, por favor. Tonino. ¿Tonino qué? Solo Tonino. Solo Tonino. ¿Y de dónde proviene usted el solotonino? De Italia. ¿Italia? ¿En serio? ¿Su propósito, señor? La aventura. Creo que podemos tener un poco de eso. Buenos días. ¿Su nombre? Popham. Ya veo. ¿Y Popham es su apellido, supongo? No, señor. ¿Es un hombre cristiano? No soy cristiano, señor. John Kane, señor. 45. Marinero calificado. Puedo cocinar y manejar un rifle tan bien como cualquiera. Cualidad es valiosa, señor. Pruébalas y será aceptado. Gracias, señor. Tim, el próximo. El siguiente. Gracias. Zacarías Abraham. Adelante, por favor. Caballeros, el señor Zacarías Abraham. Señor Abraham. Vaya. No creo que esté proponiéndose para viajar con nosotros. Así lo espero, señor Fee. El señor Abraham es un... un líder de la... comunidad comercial de aquí, del cabo. Señora Abraham, con gran respeto hacia usted. Nuestra jornada será ardua y creemos peligrosa. Y posiblemente será de considerable duración. Teniente. Tengo la experiencia de más de 60 años interesantes. Pero estoy excepcionalmente feliz de mi salud. Dígame, señor Abraham, ¿cuál sería su contribución positiva? Con todo el respeto a todo el resto de la expedición, señor, sería el más exitoso comerciante de la costa este de África, sin menospreciar a los adelantados americanos o a los... astutos árabes. Gran Bretaña necesita ampliar sus territorios de comercio y así continuaría siendo un sujeto de valor británico. ¡Soy! ¡Gracias! Tres semanas después ¡Hay una depresión, señor! ¡Tengan cuidado con las velas! ¡Cuidado! ¡Amarren los barriles! ¡Sujeten bien el tibón! ¡No! ¡No! ¡Sujetenla! ¡Sujetenla! ¡Necesito ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Arriba! ¡No pueden salvar los animales! ¡Lleven todo a la playa! ¡Con cuidado! ¡Recojan esa caja! ¡Señor! ¿Qué hacemos con estas cajas? ¡Sáquenlas de inmediato! ¡Sáquenlas de niveles! ¡No! 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 ¡Tirek! ¡Ayúdenme! ¡Sáquenlo del agua! ¡Sí, rápido! ¡Vamos, Finn! ¡Aún hay mucha gente viva que está allá! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Ayúdenme todos! ¡Ayúdenme! ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¡Teniente! ¡Teniente! ¡Mira allá, Teniente, los que llegan! ¡Teniente! ¡Está muerto! ¡Ayúdenme! ¡Mire! ¡Venga acá, Teniente! ¡Auxilio! ¡Auxilio, Teniente! ¡Por favor! ¡Teniente! ¡Hay que defendernos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos a esperarlos! ¡Vamos! ¡Bajen las armas todos ahora! ¡Bájenlas, dije! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Que nadie se mueva! Señor Fekte, vaya y dígale que venimos en paz del rey de los blancos. Dígale que queremos ver a Shaka. ¡Vaya! ¡No se muevan! ¡Reventa! ¡No se muevan! ¡No, no! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! Sospecho que me están llevando por el dialeto. Haré lo mejor. No creo que intenten dañarnos. ¿Qué haremos ahora? Solo esperar. Es lo único que podemos hacer. ¡Gracias!